En el marco del Día Nacional de Transplantes y Donación de Órganos, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado firmaron un lineamiento general de actuación para los casos médico-legales, para que puedan agilizarse y ponderar el trasplante. Fue en el año 2017 cuando, por primera vez en Guanajuato, se logró obtener el apoyo de la Fiscalía para que se realizaran procedimientos de donación y extracción de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines de trasplante. Además, el 68% de las donaciones en Guanajuato son de personas que tienen muerte por hechos violentos o accidentes, informó el director del Centro Estatal de Transplantes, Rodrigo López Falcón. Es el antes y el después. Antes no se nos permitía que una persona que había sido víctima o había estado involucrada en un acto de violencia fuera donador. Había una prohibición por antecedentes que no conocemos bien, los cuales si había habido un delito no se nos permitía tomar la donación. Al día de hoy, gracias a la actuación de la Fiscalía, ya se nos permiten tomar casi prácticamente todas las donaciones. Así hayan sido víctimas de violencia, de heridas por arma de fuego, lo que haya sido, la Fiscalía nos apoya y se permite la donación. Pero no para ahí. La Fiscalía también con mucha sensibilidad lo que está haciendo es, va al hospital y le toma la declaración a la familia en el hospital. ¿Qué pasaba antes? Se hacía que la familia, o qué pasa en otras partes de México, se hace que la familia vaya al MP, declare como si fuera otro proceso, cuando lo que quieren es dar vida. Entonces la sensibilidad de esto fue que ellos ya no tienen que desplazarse y sobre todo acortar los tiempos. Nos llegaban a tardar las anuencias, o las autorizaciones, hasta cuatro a seis horas. Ahora en una hora o dos horas máximo, estamos teniendo ya la carta de inconveniencia y podemos proceder a la donación. Y la otra, que también es bien importante, la Fiscalía, cuando es un caso de un donador, nos apoya a trasladar el cadáver del servicio médico forense a el domicilio o a donde va a ser el evento funerario del paciente. Entonces todas estas cosas que se hacían con una muy buena coordinación que hemos tenido con ellos, ahora ya están en papel, ahora ya es ley. Esto ya sube a rango de ley y ya queda como un procedimiento establecido que va a seguirse en Guanajuato. Asimismo, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, precisó que la donación de órganos es considerada como una urgencia médica, en donde el éxito del trasplante es proporcional al cotamiento de los tiempos utilizados en los procesos, donde una sola persona pueda dar vida a ocho más. El fiscal general, Carlos Amarri Paguirre, hizo un profundo reconocimiento a los equipos médicos especializados, que conjugan su conocimiento, habilidad, pero sobre todo la defensa de la vida. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.